Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos, trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos y derrochando billetes Es nacido allá en Durango, tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado, siempre trae distinta novia También lo miran rodeado, de su gente que lo apoye Todos muy bien arreglados, con diamantes y sus joyas Han querido darle muerte, pero se han equivocado Han tenido mala suerte, con el diablo se han topado Es muy bravo el duranguense, no se las ha perdonado Así que dos o tres veces, su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen, los envidiosos no faltan Cuidado con esa gente, son igual que el agua mansa Te traicionan de repente, ya ven como se las gasta Hay que buscarla en la frente, si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande, yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie, soy el jefe de mi empresa Mi plebada no se raje, hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes, dos de polvo y dos de hierba Houston, Dallas, San Antonio, por tu sostén y Laredo Aquí andamos trabajando, aunque se enojen los cueros Soy Manuel de Durango, pa' servirles compañeros Seguiremos en contacto, aquí en Texas soy el bueno